Hace casi un año recordaréis que hice un vídeo acerca de qué era mejor para colocar como sistema multijuegos en una recreativa arcade que disponga de un monitor CRT. Os puse ejemplos con la Pandora Box, os puse ejemplos con Raspberry Pi y también os puse ejemplos con PC. En el caso de la Raspberry Pi os enseñé que de las formas que había para conectarlo, una de las más baratas entre comillas era pues el RGB Pi, pero que daba bastantes problemas en mi caso, sobre todo con la sincronía horizontal del monitor arcade que no había manera de dejarla estable. Y bueno, recordaréis también que hace unos meses mi CRT para jugar a consolas antiguas pues ya no tenía reparación y lo sustituí por un par de PVMs. Estos PVMs son monitores profesionales de vídeo y por desgracia también son muy suyos a la hora de utilizar este tipo de conversores. Entonces siguen dando más o menos los mismos problemas. De ahí un poco este vídeo y analizar un poco si existe una forma mejor para sacar RGB de una Raspberry Pi. Así que bueno, presentación de este dispositivo como es el Pi to SCART, que básicamente me ha solucionado todos los problemas y hasta aquí podía finalizar el vídeo de hoy, pero voy a ir un poco más allá. No me voy a quedar solo en ello. ¿Por qué realmente el Pi to SCART está, digamos, teniendo esa ventaja sobre un RGB Pi? Lo primero, las diferencias. El RGB Pi a fin de cuentas es un cable con resistencias y va al SCART. No hay mucho más. Sin embargo, el Pito SCART es una placa en la cual lleva montados también pues un par de circuitos integrados que tenemos un rectificador de voltaje así como también un circuito integrado de combinación de señales para limpiarlas. Esto es muy importante porque hace la diferencia. Si os lo estáis preguntando, este aparato irónicamente vale 3195, aunque yo cuando lo compré me costó 30 euros apenas, que es curiosamente lo mismo que vale el RGB Pi, que solo tiene unas resistencias. Si realmente no disponéis de monitores profesionales y vais a conectarlo a una televisión de consumo, antes de comprar un RGB Pi os recomiendo que os hagáis con un VGA666, que como estáis viendo cuesta apenas un par de euros. Y bueno, para conectarlo a un SCART normal, pues utilicéis un... el típico cable de V15 de tres filas a SCART más alimentación y audio que podéis encontrar en páginas como Retrocables, entre otras muchas. El total de este combo no cuesta ni la mitad de lo que el RGB Pi y es básicamente lo mismo. De hecho es algo que por lo visto fastidia al creador, ya que leyendo foros antiguos pues se ve que cuando iban a compartirlo en plan comunidad pues a él le fastidiaba porque él quería sacar su... su beneficio. Beneficio de algo que es de código abierto desde hace bastante más tiempo que a él se le ocurriese digamos adaptarlo a lo que es un SCART. Recuerdo también por parte del creador que cuando os hice un directo en YouTube, por allá por julio de 2018, intenté hacer, bueno, pues un... 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 un cable RGB, casero, más o menos como también él empezó en su día. Y recuerdo que cuando se lo compartieron se lo tomó bastante a pecho y se mofó de mí en Twitter. Esto es algo que podéis ver vosotros si queréis. Bien, como a diferencia de él, a mí me gusta compartir con la gente conocimiento. Yo he hecho ingeniería inversa al PITO SCART para la gente que, oye, necesite tener algo como el PITO SCART pero tenga los conocimientos de electrónica y no quiera tampoco pagar esos 30 euros. Así que aquí lo tenéis. Es una reproducción casera del PITO SCART. Ha costado bastante tiempo realizarla pero aquí está, una reproducción 1-1 de la cual, bueno, que como os he dicho antes, nos comparto todos los apuntes y el diagrama que he tenido que hacer para utilizar, o sea, para poder, por decirlo así, reproducir todo el circuito que lleva. Y así como también convertir los circuitos integrados que lleva montados que, bueno, los puedes encontrar pero yo como me tenía que apañar con los componentes electrónicos que tenía por casa, pues más o menos hice lo que pude. La manera de funcionamiento es la misma, lo único que en lugar de dejar un SCART temprano he puesto un SCART macho. Esto va un poco a elección de la persona que lo quiera hacer. Lo he hecho de tal manera para que coincida con las alzas de, por decirlo así, de la carcasa de la Raspberry Pi que tengo en la cual, bueno, pues lo puedo conectar de manera directa y sin ningún tipo de problema. Luego también, bueno, cosa que por ejemplo me pasaba con el PITO SCART es que no lo podía conectar si no era quitando la tapa de la carcasa de manera directa o, bueno, otra solución era conectarlo con un extensor ID, a fin de cuentas que es el GPIO, que es el conector que está utilizando para este tipo de modificación. ¿Y cómo se ve esto, gente? Pues como estáis viendo, bastante bien. Sí es cierto que si nos ponemos quisquillosos no llega del todo a lo que es una consola original, pero bueno, eso lo podemos dejar para otros vídeos. Pero sí podemos decir que es algo bastante satisfactorio, sobre todo para alguien que a lo mejor tenga un monitor de consumo, o sea, digamos un CRT más bien de uso doméstico, ¿vale? Que no tenga tanta calidad como puede ser a lo mejor un monitor de vídeo profesional, como en el caso de que estáis viendo en pantalla, o un monitor arcade. Pero para la gente que quiera hacer cosas arcade, la verdad es que lo recomiendo. También podéis hacer vuestra versión con otro tipo de conector que se adapte, pero bueno, al menos los diagramas están ahí. Intentaré, bueno, a medida de lo posible pasarlos a limpio y algunos de vosotros os preguntaréis este tipo de cosas, como las he llegado a hacer, como, no sé, qué conocimientos hay que aplicar, qué lógica a la hora de presentarnos en una placa y hacerle toda esa ingeniería inversa. Bien, pues como este proyecto, aunque el vídeo no sea muy largo, no ha sido precisamente corto, lo que es de entre bambalinas, ¿no? Detrás de toda esta edición y todo eso, pues he hecho a demanda popular, sobre todo de los mecenas en Patreon, que ha sido posible gracias a ellos, que es por quienes he podido sacar bastante tiempo de mi trabajo personal al margen de YouTube para realizar este proyecto. Y he realizado una guía acerca de cómo duplicar, por decirlo así, o reproducir circuitos e ir implementándolos en una placa de proyectos. Y bueno, sí que es cierto que no es lo más bonito del mundo, pero, oye, ha sido resueltón. Así que agradezco mucho a esa gente que me ha podido ayudar y tenéis un vídeo exclusivo para los mecenas. Si vosotros queréis verlo y queréis sumaros a esto y seguir haciendo posible esto, así como otras secciones, como en el último vídeo que comenté sobre Japón, pues ahí lo tenéis, el enlace a Patreon. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.